Mira, mira, qué vistas, Lorena. Lugar emblemático, donde los haya. Yo diría que es un paraíso que está aquí en la costa onubense y del que podemos disfrutar a esta hora de la tarde. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el rompido, hasta este restaurante, porque fíjate, me han propuesto esta receta y he dicho, me gusta. Me gusta para incorporarla en esa mesa navideña, porque es que además de ser producto muy nuestro, muy onubense, oye, que podemos sorprender mucho a nuestros invitados con este plato. Cristian, ¿qué vamos a preparar? Pues la verdad que sí, es un plato muy navideño y que lo hemos preparado afuera de carta para... ¿Calamares? Calamares rellenos de carabineros, setas y jamón. Lo mejorcito que tenemos nosotros. Y vamos a empezar, bueno, pues friendo ese ajito, le vamos a incorporar también la cebolla, ¿no? Claro, exactamente. Este es el inicio de lo que va a ser el relleno, ¿vale? Vale, que no es un sofrito. Lo que estamos viendo es un poquito de ajo y un poquito de cebolla para empezar, paz, el relleno de esos calamares. Exactamente, que llevaría después el tema de los tentáculos y las aletas del calamar, un calamar de potera, el carabinero, un espectáculo. Necesitamos también un poquito de vino. De vino que lo introduciremos luego en lo que es la masa. ¿Y qué más necesitamos para el plato? El plato será aromatizado con laurel, bueno, llevará huevos, huevo picado, perejil, todo eso en el relleno. Luego trabajaremos la salsa. ¿Con el fumé también? Con el fumé y el vino blanco y un poquito de pimentón. Oye, el pescado ese es que te lo queríamos enseñar, ¿eh? Vaya lo que tenemos aquí en la costa, tan cerquita. Aquí es nuestro triunfo, el pescado. Vaya mesa que tenemos. Bueno, ya está ahí, fíjate, fíjate. Hombre, precioso, precioso para hacer este plato muy navideño. Vamos a incorporarle también la seta que ya ha partido Luqui, ya ha cortado Luqui perfectamente en trocitos muy pequeñitos. Para ese relleno. Para que se quede bien integrado en lo que es el relleno. Y terminamos con el jamón ibérico, ¿no? Cuanto más bueno sea, pues mejor. Hombre, tiene que ser del nuestro. Del mejor. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar con ese inicio del relleno de los calamares. Porque, oye, lleva también, bueno, sus carabineros, lleva el huevo. Enseguida seguimos dándole a él. Es que es una provincia que tiene... Tiene que estar espectacular. Que tiene de todo, ¿eh? Del campo, del mar. Y me ha venido a mí bien lo del jamón. A exterminar o al menos empezar esta receta con el jamón. Porque a la hora de comprar jamón, el producto estrella de las navidades... Bueno, y en Huelva también se cocina muy bien, en el rompido, en Cartaya. Lorena Caballero, eso nos está mirando ya. Se cocina y se come muy bien. Fíjate lo que tengo aquí, porque si os acordáis el resultado de ese sofrito, ¿verdad, Cristian? Que hemos hecho de un poquito de ajo, un poquito de cebolla, jamón y los champiñones... ...que hemos hecho en ese sofrito y que va a ser una parte fundamental del relleno del calamar. Esto, pues ahora vamos a empezar a elaborar lo que es el relleno. Vale. Que digamos, el sofrito que hemos hecho. Vale, primer paso. Segundo. Echamos los calamares, bien picaditos. Que son los tentáculos y... Los tentáculos y las aletas, ¿vale? Vale. Que lo aprovechamos porque no lo utilizamos en el propio guiso. El carabinero bien picadito. Vale, muy picadito. Todo bien picadito para que se quede homogéneo. Vale. Le vamos a poner... Un plato de verdad. Un poquito de perejil. Vale. Oye, un plato de verdad que además estaba fuera de carta del restaurante. Sí. Y sigue, sigue. Sí, lo tengo. Y le vamos a incorporar huevo duro y que bueno, ellos han innovado para decir... Lo bueno es que es un plato muy navideño. Tiene productos muy nuestros onubenses y además productos de calidad como los carabineros, la seta, el jamón. Claro, al final lo que hemos hecho es darle a un plato tradicional, pues darle un poquito de lujo como es el carabinero y es la seta y el jamón. Vale. Le hemos incorporado huevo duro, un huevo entero y un poquito de pan rallado. Y vamos moviendo. Y lo tenemos que trabajar como si fuera una masa de albóndiga. Al final es lo que hace que luego cuaje dentro y... Eso sí lo entienden en casa. Vale. Y moviéndolo ahí como si fuera la masa de las albóndigas. Exacto. Y moviéndolo mucho. Exactamente, esto lo dejaríamos en una manga, como hemos adelantado nosotros. Vale, que vemos por aquí, ahí lo tenemos porque mejor dejarlo, Luqui, unos minutitos. Mejor dejarlo reposar para que enfríe sea más fácil trabajarlo. Vale, para que sea más fácil al meterlo en el calamar. Nosotros en este caso lo metemos en una manga parcelera. Vale. Vale, pero bueno, en casa... Lo utiliza una cuchara. Se puede utilizar perfectamente, sin ningún problema. Es para mayor comodidad, ¿no? Vale, lo ideal es no rellenarlo entero. ¿No rellenarlo entero? ¿Por qué? Para la hora de guisarlo, que no haya problema de que se pueda partir o se pueda estallar, ¿vale? Perfecto. Como a media opción. ¡Uy, qué rico! De verdad que es muy apetecible. Y ahora lo que vamos a hacer es una especie de sofrito, ¿no, Cristian? Claro. Hemos hecho un sofrito, no como el de antes. Como un poquito de ajo, un poquito de cebolla. Ajo y cebolla. ¿A qué le incorporamos? Un poquito de pimentón. Vale. Dulce, picante, pues depende del gusto. Luego le vamos a poner un poquito de vino blanco. Vale. Atentos en casa, ¿eh? Lo estamos dando pasito por paso. Y lo terminaríamos con el fumé. ¿Qué tipo de fumé? Es un fumé que nosotros lo trabajamos aquí en el restaurante de pescado de roca. Le podemos meter cangrejos, galeras, pues lo que tengamos más a mano. Lo que tengamos más a mano. Exacto. Vale, para esta fiesta. Perfecto. Y ya digamos, tenemos la salsa preparada y solo le quedaría cocinar el calamar dentro. ¿Cuánto tiempo se tiene que...? Lo dejaremos como media hora, más o menos, que el calamar se quede un poquito tierno y que se ponga todo. ¿La boita de laurel se la incorporamos ahora? Le ponemos un poquito de laurel y ya pues a gusto lo que quiera cada uno. Dejarlo quizás 30 minutitos y estaría más o menos. Bueno, restaurante que lleva, bueno, 12 años. Que está, es un plato fuera de carta, con el que podemos sorprender muchísimo. Porque fíjate paz, el maravilloso resultado para una mesa de Navidad. Innovador. Que puede sorprender a los invitados. Y exquisito. Hombre, y exquisito y troceadito. Rocío, que es la dueña de este restaurante del rompido. Que me decías, bueno, Cristian es un experto. Y claro, nosotros sorprendemos con platos como estos. Fíjate, por favor. ¿Eso qué es? Eso es arroz de atún, de mormo de atún con ralladura del propio animal. Qué rico, Felipe, darle ahí. Que es uno de los platos estrella de aquí, de la Casa del Palo. Que es uno de los restaurantes que tenemos nosotros. Luego tenemos también la patada. Estrella de la carta, ¿no? Esto, estrella de la carta, porque el atún es uno de los productos que más utilizamos. Junto con el arroyo, aquí tenemos la mezcla de los dos productos estrella del restaurante. Vamos bajando, vamos bajando. ¿Qué más hay por ahí? Eso es un tataki de atún rojo, que lleva una mayonesa de kimchi y soja. No sé si te ha llamado para la atención esto. ¿Esto qué es? Eso es un trampantojo de foie, que es uno de los platos que tenemos en el otro restaurante que nosotros, está bajo nuestra dirección, que se llama La Patera. Qué curioso, por favor, que sepa que esto me lo ha explicado Cristian y yo tenía una curiosidad por abrirlo, Felipe, y verlo. Bueno, esto es una expectativa. Madre mía. Esto te lo voy a dar preparadito para que después yo me lo coma. Bueno, yo voy a empezar probándolo, porque quiero que se vea aquí la plantilla, porque llevan muchos años, están abiertos durante todo el año. Le deseamos unas felices fiestas, que sabemos que aquí trabajan muchísimo y yo, Paz, lo voy a probar, que seguro que está exquisito. Lo voy a incorporar, por cierto, a mi mesa de Navidad. Qué bueno, por favor. Ahí vemos a Lorena, que tiene un pan. Adeladito, ¿está? Pero... Muy bueno. Bueno, pues ahí lo dejamos. Mañana más, en Andalucía, en directo. Enhorabuena.